Bueno, pues ya tenemos a Jason Rojas sobre el cuadrilato, un hombre que se me antoja con una buena estatura, con más estatura que Karim Kivir, ya veremos a ver, ahora cuando suba Karim el cuadrilato. Cuando nos llame el árbitro nos daremos cuenta. Es difícil encontrar a hombres con más emperradura que Kivir. Y del 1,70, 1,69, para un peso gallo, un peso mosca, que creo que no va a poder dar el peso mosca, pero un peso gallo es muy buena la envergadura. Karim Kivir, que tiene 11 combates como profesional, tiene 10 victorias y un combate nulo, no tiene ninguna derrota. El combate nulo lo hizo en San Petersburgo, boxeando con un ruso. Este era su segundo combate como profesional. Es un hombre del que ya hemos hablado muchas veces. Un hombre que tiene una avidez para aprender enorme. Sí, pero se le ve combate a combate, progresa. Se le ve el último combate que ha hecho con un francés. Venció por fuera de combate en segundo asalto. Hizo dos golpes de maestro. Un enganche de izquierda, de derecha, un enganche de izquierda como maestro. Está ilusionado. Yo creo que va embalado hacia el Campeonato de España. Yo creo que el mosca no lo va a dar. Tiene que tener el peso gallo. Está muy fuerte para la envergadura que tiene. No puede bajar a 51 kilos. Todavía Zoy no dio el peso ni del peso gallo. Está por encima del peso gallo. Y encima, dos nulos, seis victorias, 14 derrotas. Es el registro profesional de Jason Gómez. Cuando se presenta Karim Kivir, que tiene un nulo, diez victorias, ninguna derrota. Y las diez victorias conseguidas antes del límite. Es un hombre con una buena potencia de pegada. Eso le falta a Germán Huertos. Buena potencia de pegada. Karim Kivir tiene potencia de pegada. Es rápido de manos. No tiene el juego de piernas que tiene Germán Huertos, por ejemplo. Esa por ejemplo es la novia de Karim Kivir. Está también aquí para ver las evoluciones. Acude siempre que lo sea. Es muy rápido, muy astuto. Saca combinaciones de golpes con mucha velocidad de Karim Kivir. Rápido de movimientos también. Una preparación física realmente buena. Tiene un aspecto magnífico. Comienza el combate. Primer asalto. Karim Kivir López con el calzón azul. Jason Zomas, el galés con el calzón negro. Y primera dificultad. Tiene más envergadura. Primera dificultad es zurdo. Vamos a ver cómo sortea eso Karim Kivir. Derecha por fuera de Jason Zomas. En el momento ya se mete ahí en la distancia Karim Kivir. En la distancia de la verdad. Frena con la derecha Jason Zomas. Metió el gancho de derecha. Cerra la guardia. Cambio de golpes. Está bien la izquierda Jason Zomas. Karim Kivir. Karim Kivir. Karim Kivir. Deberle sacar las manos a Karim Kivir. Es una delicia. Break. Levántalo con gancho de derecha. Como saca las manos. Levántalo con gancho de derecha. Qué velocidad. Metió bien abajo. No te quedes de pierna. No te quedes de pierna. Hombre. Muévete. Tiene que tener cuidado la réplica del galés. Hasta ahí fuera. Hasta ahí fuera. Ahí llegó la contra del galés rápidamente. La izquierda recta. Cuidado con la réplica. Que estos no se caen. Cuidado. Qué bárbaro. Qué primer asalto están haciendo los dos boxeadores. Qué primer asalto. Boxeo del bueno. Hasta ahí Karim. De verdad. Auténtico. Karim Kivir. Finalizando con la izquierda abajo. Tira las dos manos arriba. Termina con la izquierda abajo. ¿Ves buscando dónde pegas Karim? Sin quedarte ahí de piernas hombre. La derecha de Jason Thomas a la cintura de Karim Kivir. Va bien. Va bien. Dale fallar un poquito ahora. Venga. Ya está. Dale fallar un poquito Karim. Bien. Dale fallar un poquito. Paso atrás para evitar el 1-2 de Jason Thomas. Hasta ahí. Y fuera Karim. Y fuera. La izquierda arriba. Eso es. Y saliéndose. No te quedes. No te quedes Karim. Karim vamos a hacerle fallar un poquito. Vamos a hacerle fallar. ¿Vale? Vamos. Eso es. Ahí. Moviendo la izquierda y moviendo la izquierda un poquito. Ahí. 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 Replicar. Tienes que salir separado. Ahí. Con la izquierda. Arriba el cuerpo. Arriba el cuerpo. Ahí. Hasta ahí Karim. Lancho derecha de Karim Kivir. Lancho de izquierda. Y el 1-2 inmediatamente. Y el 1-2 inmediatamente. Nuevamente de Jason Thomas. Qué buen asalto. Burísimo. Bueno, bueno, bueno. Auténtico boxeo. Y el 1-2 inmediatamente. Boxeo. ¿Vale? 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 No tienes por qué pegarte siempre. Como tú eres más rápido. Ta, ta, ta. O pam, pam. Y me voy. Y me voy. Altito. Altito. Yo me agacho para pasar y pegar las dos primeras y luego alto siempre arriba. Y te vas de piernas. ¿Vale? Te vas de piernas. Y al dando normal. No tienes por qué tú siempre pam, 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 pam. Moviendo. Dando. Tranquilo. Alejo. ¡Pegar! 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 Que son seis. Vamos a hacerle fallar en este segundo. Y sobre el fallo. Y la manita izquierda arriba. Siempre arriba a esa manita izquierda. Es genial. Genial Karim Kivir. Es curioso que siempre cuando le dicen algo, lo primero que ha hecho ha sido preguntar, cuando le han corregido, ¿lo he hecho mal? Lo primero que le preguntan es, ¿lo he hecho mal? Su preocupación es tremenda por seguir todos los consejos, por no hacerlo mal. Buena la combinación. Qué buena la combinación de Karim Kivir. Qué bárbaro. Soberbio. Qué manos ha metido abajo. Qué manos ha metido abajo Karim Kivir. Cuidado, contra la derecha de Jason Thomas. Moviendo sobre la izquierda. Es que sube con unas ganas Karim Kivir. En la rapidez de brazos siempre se lo digo, que me recuerda a Alegra. No así en las piernas, que Alegra movía muy bien las piernas, pero en la rapidez de brazos me recuerda a José Alegra. No deja pasar bien la izquierda de Jason Thomas. Karim, vamos moviendo un poquito hacia atrás. Ahí, eso es. Con la izquierda, con la izquierda. Ahí, ponle la manita adelante. Por aquí hay que tener cuidado con el crochet derecha por encima, que el zurdo se lo hace muy bien. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí Karim, vale. Fuera, fuera de ahí, con las piernas. Fuera, con las piernas, hacia atrás. Moviendo, 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 moviendo. Moviendo la cabeza Karim Kivir. Ahí se queda para ir en la hora. Sube las manos, piernas, 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 piernas. Se queja de que Jason Thomas... No te quedes ahí de pierna. ...con la cabeza. Tira la combinación nuevamente. La izquierda arriba, campeón. Karim Kivir. Aquilo, sube la guardia. Buena. La derecha arriba. Pues cae inmediatamente con el gancho de derecha Jason Thomas. Ahí. Al lago falla. La derecha por fuera. Después de el director de la, tenía que tener un crochet derecha. Un poquito atrás. Al zurdo le entra bien. Sobre la izquierda y un poquito atrás. Está confiado, somos los directos de derecha. Ojo que ahí llegó la derecha a la contra de Jason Thomas. Cuidado ahí Karim Kivir. Hay que mover la cabeza. Entró bien a la derecha y la izquierda abajo. Hasta ahí Karim, hasta ahí. Otra vez. Con dos manos arriba. Es que no. Se va hacia adelante con un... Con una decisión enorme. Hasta ahí, mueve, mueve, mueve. Tanto que tienen dificultades Quique Soria y José Valenciano para frenarle. Sí, porque quieren que pegue y que se vaya. Esa izquierda recta. Repita ahí, hasta ahí, hasta ahí. Que José con menos codicia. Con la derecha ha metido abajo. Bueno, la combinación nuevamente. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Está rompiéndole abajo. No te quedes de pierna. Mueve la pierna. No te quedes. No te quedes. No te quedes. No ha acusado un golpe abajo. Los británicos no sé por qué. Si están muy entrenados abajo. Hasta ahí. Muy bien. Dale, dale. No acusan. Acusan muy poco abajo. No te quedes, Karim. Aquí en la recta. Resta ahora. Resta. Resta, Karim. Con dos ganchos Karim Kivir. Muy bien. A la serie de Jason Zomas. Hasta ahí, hasta ahí. Quiera por delante. Ya veando bien Karim Kivir. Quieto ahí, he dicho. Quiero a la recta. Sube las manos. No te agaches, campeón. No te agaches. Ahí. Tócale el rectito. Tócale el rectito. Tócale el rectito. Ahí, hasta ahí. Quiera por delante de Karim Kivir. Bien, quieto. Tira la derecha recta. Con esa mano suele sorprender bastante a los fúgiles zurdos. Solo con esa mano. Solo con esa mano. Derecha recta. Con esa mano, Karim. Ahí, atrás. Sí. Cuando están confiados con ella recta hay que meter el frutado derecha. Eso es. Es para disfrutar lo que estamos viendo. Para cualquier amante del boxeo estará disfrutando sin duda con este combate. Bien. Oye. Como él se queda haciendo la pierna, es que está tocado abajo. ¿No te haces mal? Sí. Pero escucha. No, 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 no. Pero no volvemos ahí. Ya le pillo el truco. Sí, pero... Si ven que le duele, pero... Pero que no volvemos... No me hables, hombre. Respira. Casi de aconsejo. Le hago fallar también. Pam, pam, pam. Le hago fallar. Con la izquierda le entra. ¿Me entiendes? No te agaches. Yo le pego y vuelvo a subir arriba. No me quedo abajo. Vale. Siempre sobre este lado. ¿Vale? ¿Sobre? ¿Cuál? ¿Sobre este lado? ¿Sobre mi mano? Sí, sobre mi mano. ¿Y el gancho? De derecha. Mira. Ya, ya. Este he visto la gancho. Este y el ganchito de derecha. Venga, coja él. Estamos bien. Muy bien. No vamos a la guerra. Estamos trabajando. Este segundo asalto me gusta mucho. Pensando como estás pensando, ¿eh? Pero esa izquierda está por delante. Venga. Es un genio. Bravo, bravo. Corre. Por cierto, aquí ahí estamos viendo el vestuario de Francisco Noales. Que le está metiéndose. En el combate que le va a enfrentar. Que le da la oportunidad de conquistar el título de España del peso ligero. Sobre la izquierda, ¿eh? Sobre una duda. Allí atrás. Y ahí, ahí, boceándole. Boceándole, Karim. Muy bien. Derecha por dos veces de Jason Thomas. Vuelve a entrar la derecha. Izquierda. Por fuera con la derecha le sorprende Jason Thomas a Karim Kivir. Así. Bueno, la combinación de Jason Thomas. Izquierda, recta. Entraron dos manos buenas del británico. Izquierda, recta, Karim. Volvemos sobre la izquierda. Ahí. Y atrás. Ahora le ha quedado bien con el gancho. Izquierda, Karim Kivir. A Jason Thomas. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Ha pasado algo el galés. Sí. Ha pasado, se ha apagado. Ahora le coge bien. Karim Kivir según entraba Jason Thomas. Muéve, mueve, mueve. Queda nuevamente arriba. Se va quedando Karim Kivir. Karim, no lo haces tú. Karim, muévete. Box. Está cortado, sigue trabajando sobre esa mano. Entra bien con la derecha por dos veces. Ha llegado a la derecha de Karim Kivir. Qué buena mano se ha metido. Está metido a la izquierda abajo. Cuidado con el británico. Va a tirar también Karim Kivir. Hay que tirar y taparse. Que luego viene el británico. Se está viniendo arriba Karim Kivir. Está arriesgando. Break. Stop. Stop. Break. Box. Ha llevado mucho castigo en este... Lo que va de este tercer asalto. Karim Galés. Ha metido manos muy buenas. Con izquierda larga. Karim. Con izquierda larga. No, la izquierda joder. La izquierda. Con la izquierda y boxeando Karim. Que le llega a ese. Ahí joder. Con la izquierda nuevamente Karim. Pero hay que volver muy rápido a esa izquierda. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras esa mano adelantar. No te agaches. Ahora le metió de izquierda. A levantada y atrás. Recta. Jason Thomas. Con la izquierda. Con la izquierda. Sácate izquierda a recta. Mete a la izquierda el cuerpo Jason Thomas. Izquierda Karim. Oh, ahora sí. Ahora le ha cogido. Está cao. Está cao. Cuidado, pero está muy tocado. Karim Kivir sin perder la cabeza. Hay que saber que esa mano la ha sentido el británico. Que bien está tirando las manos abajo y arriba Karim Kivir. Está yéndose por el cabo. Va a contar la victoria. Que bien está boxeando Karim Kivir. Vaya lección. Qué combate ha hecho Karim Kivir. Tirando manos. Pero ojo que este británico no está ni mucho menos rendido. Cuidado que pueda agotarse de pegar. Cuidado. El británico no se ha rendido. Karim Kivir tiene que tenerlo presente. No se renden nunca. Los británicos no se renden nunca. Rompe este pabellón. Los remedios de Orenson. Aplausos para el combate que está haciendo Karim Kivir. Qué pelea. Yo creo que la mejor pelea. Justo ante el rival más duro al que se ha enfrentado hasta ahora. No, no cabe duda además. Pero bueno. Le veíamos. Ya lo decíamos. Combate a combate le denos por risar. Tiene una preparación extraordinaria. Está entero. A pesar del ritmo tan terrible que están metiendo el combate. Don't make it a long range. Why don't you listen? La riña valenciana. La riña valenciana. Vamos al cuarto asalto. Vamos al cuarto asalto. Porque él también ha hecho un gasto físico enorme. Sí, sí. Tranquilo. Tranquilo. No le puso un apuros. Pero bueno. Se recuperó perfectamente. Piedra, Karim. Ahora le ha tocado. Ahora le ha tocado. Ahora sí que puede marcharse a la lona. Hay que parar. Hay que parar. Hay que parar. Tenía que haber parado primero. Y contarle. Va a contarle ahora. Tenía que haberle contado de pie. El británico simplemente ha sucumbido ante el peso de un gran boxeador. Pero no se ha rendido en ningún momento. Se jugaba en la esquina de Karim Kivir porque le ha dado un tiempo precioso. Bueno, se acabó. Se acabó. Se sube José Valenciano pero le va a contarle en la segunda cuenta. Le va a levantar la toalla me supongo. Sí, yo creo que no hay... Estaba mirando él a la esquina. No, no, no se puede. No se levantó él. Bueno, pues. Va a tocarísimo. Grandísima victoria de Karim Kivir ante un grandísimo boxeador. Yo creo que ya tenemos... Hombre, es muy aventurado decirlo. Pero creo que tenemos una figura en el peso gallo. Ha pasado la reválida hoy. Yo creo que sí. Alguien que hubiera pasado la reválida. No sé si es muy pronto. Creo que no es pronto. Creo que se puede decir que tenemos un gran campeón. Bueno, acude... Hay que ponerle ya títulos. El título de España y luego ir a por el de Europa. Piano a piano, eh. Se entrega. Se entrega el público de... Todo, todo. No sé qué tiene. Tiene chispa para el público. Todos los públicos le quieren. Tiene... Además tiene ese carisma... Extraño. Que tiene, se tiene o no se tiene. Y él lo tiene. La gente le quiere. Llega la gente con facilidad. Y luego su entrega. Es que es espontáneo lo que dijo así en el disturbo. Tiene esas cosas... Tiene unas cosas enormes. Sorprendido. Cuando le dice José Valenciano... Te vienes para este lado. Para ese lado, pero ¿para qué lado? Claro, porque José Valenciano está justamente al contrario. También hay que entenderlo. Está justo al contrario que Karim Kivir. Sí, es como el espejo. El espejo no te dice la verdad. Lo mejor es preguntar, efectivamente... ¿Hacia qué lado te refieres? ¿Hacia tu izquierda o hacia mi izquierda? ¿Hacia mi derecha? Es incontestable. En el tercero ya... El trabajo de Karim Kivir... Estuvo... De combinaciones. A punto de ponerle... Bueno, le puso en serio los apuros al británico. Y en el cuarto... Ha llegado incontestable... La victoria... De Karim Kivir. Qué gran combate... Un magnífico boxeador... Sí, pero todavía tenemos que... Vamos a más en línea y no agacharnos. Yo me agacho, pero suelvo... Este era muy alto. Este es muy bien. ¿Qué es lo que se me ha pasado? La de peso no. ¡Tienes muy bien! ¡Tienes muy bien! Bueno, pues vamos a ver. Estamos viendo ahí la última parte del ritual de colocar los guantes a Ángel Pérez. En el segundo del combate portado, al 90 segundos del cuarto asalto, el madrileño Karim Kivir López. Aplausos y el reconocimiento de su rival, de Jason Thomas. Aplausos para Karim Kivir, que ha hecho hoy un combate magnífico. Una gran victoria la que ha tenido Karim Kivir, que se baja del ring. Le suponemos, bueno, baja todavía del ring atléticamente. Lo primero, David, transmitele la enhorabuena, porque nos ha hecho vibrar con un combate sensacional. Realmente de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos. Ya te verás, Karim, en la televisión. Ha sido una pelea fantástica. Hemos disfrutado de lo lindo del ring. Enhorabuena, me dice Esteban, que te dé, porque ha sido un combate precioso. Muchas gracias. La verdad es que todo esto requiere mucho esfuerzo y, bueno, aquí uno lo cumple. Me alegro mucho el resultado. Le da un buen bolsador muy duro y creía que iba a ganar los puntos, o más o menos. No esperaba este resultado, la verdad. Me alegro mucho. Dando el dos de pecho ante un rival que es el más duro que has tenido en tu carrera. Sí, hasta ahora es el más duro que me he encontrado. Y bueno, espero que vean el mes que viene, a ver si se puede. Y ya veremos. En este momento creo que todo va bien, ¿no? Vale, muchas gracias, Karim. Y enhorabuena. Hasta luego. Pues las felicitaciones para Karim Kivir. Evidentemente, ante el rival más duro que ha tenido en su carrera, ha hecho el mejor combate de su carrera. Qué manera de colocar ese gancho ahí abajo. Ha hecho daño. Esa izquierda arriba. Es que todo lo que ha hecho, lo ha hecho rápido, lo ha hecho bien. Es muy rápido, muy rápido. De brazos y de movimientos. No mueve mucho las piernas. Tampoco hace mucha falta porque tiene muy buen juego de cintura. Bueno, pues vamos a ir centrándonos tras la victoria por KO en el cuarto asalto de Karim Kivir. Vamos a ir centrándonos en lo que es el combate de fondo de esta noche que va a enfrentar al actual campeón de España del peso ligero. Ángel Pérez con el aspirante, el barcelonés Francisco Noales con el que, por cierto...